Su contribución ha sido sobre el conocimiento histórico de las poblaciones andinas del periodo Inca, de lo que los arqueólogos llaman el horizonte tardío. Es decir, ese periodo histórico en el cual no hay todavía documentación escrita, pero se tiene información con información escrita a posteriori, después. Es decir, llegan los españoles y reconstruyen, recogen información sobre los incas. María, en este sentido, ha sido una maestra en rescatar este tipo de información. Ha sido también... empezó trabajando con crónicas, pero después pasó a estudiar documentos de archivo. Su primera obra, el Pachacútec, es basado sobre todo en crónicas. Es un trabajo muy bueno, original, pero sucesivamente sus aportes se han profundizado y se han hecho todavía más originales, porque ha tenido una capacidad extraordinaria de encontrar información sobre la población andina dispersa en documentos coloniales. Tenía una capacidad de individuar exactamente, de encontrar en un gran pliego de documentos las pequeñas líneas donde aparecía información importante sobre el mundo andino. Y eso creo que ha sido, digamos, un gran mérito. Y la cantidad de producción que ha tenido, sostenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!